En pleno proceso electoral, el presidente Biden le dio el apoyo al presidente Duque de Colombia dos días antes del referendo para elegir los candidatos presidenciales. Y apenas el 23 de mayo pasado convirtió a Colombia en un miembro extra de la OTAN. Es decir, le da más financiación militar, más armamento, más apoyo militar a un gobierno que comete masacres, que se ha dedicado a falsos positivos, cuyo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha amenazado a Gustavo Petro, candidato presidencial, y ha dicho que no lo obedecerá si gana las elecciones. Y Biden no solo apoyó eso, sino que el levantamiento popular pacífico del año pasado, 2001, que fue brutalmente reprimido por la policía, asesinando, desapareciendo y maltratando gente, Biden le regaló tres bases militares a la policía con recursos del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, estas elecciones, estas elecciones son respecto de eso, son una grieta en la pared o la posibilidad de una grieta en la pared para derribar, para cambiar este sistema. Es una continuación del levantamiento popular del 2019 y 2021 en el que la gente quiere acabar con un establecimiento, con un estado putrefacto. Y entonces, ese camino electoral con Francia Márquez y Petro le da la ilusión, la esperanza a la gente de que esto pueda cambiar.